En las últimas horas la Policía Nacional le ha dado detención a algunos sujetos vinculados a estructuras criminales, así como también en el primer vuelo de deportados le dieron captura a cuatro, sobre los cuales pendían órdenes de aprehensión. Así es, la Policía Nacional a través de sus unidades, diferentes unidades como son las unidades de la prevención y la investigación han dado captura a personas y también la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha dado captura a un integrante de la Mara MS-13 Salvatrucha por tener una orden de captura pendiente emitida en los años anteriores por el delito de homicidio simple. Cabe señalar también que en el aeropuerto de Tom Contín al momento de arribar procedente de la Unión Americana han sido detenidos cuatro personas del sexo masculino sobre quienes habían ya órdenes de captura por diferentes delitos, quienes ya fueron presentados a los tribunales que emitieron esas respectivas órdenes de captura. Como usted lo menciona, estas capturas se han dado por órdenes y trabajos que se le han venido dando seguimiento. Así es, es un trabajo de decidimiento con todas las instituciones que están involucradas, el Instituto de Migración, también la Policía Nacional Preventiva, Interpol, tienen todas estas alertas migratorias y al momento de que estas personas arriban, se les busquen la base de datos y ahí aparecen ellos con una orden de captura y se procede a hacer la detención y presentados a los tribunales serán ellos los que determinen si dejarlos detenidos o ponerlos en libertad. Para Noticias y les informó Eddie Andino.